Cientos de turistas extranjeros quedaron varados el miércoles en Aguascalientes, al pie de la montaña sobre la cual se levanta la famosa ciudadela inca Machu Picchu. No pueden volver a Cusco, ya que el servicio de ferrocarriles entre esa ciudad y Machu Picchu fue suspendido desde el martes por protestas violentas en Cusco contra la nueva presidenta peruana Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo. El servicio de trenes que une la ciudadela de piedra con Cusco, la antigua capital del imperio inca, es el único medio de locomoción por el cual se puede acceder al lugar más famoso de Perú. Según la municipalidad de Machu Picchu, cerca de 800 turistas de diferentes nacionalidades están varados desde el martes. No podemos volver a Cusco y salir para otro país por protestas. La compañía suspendió su servicio para priorizar la seguridad de los pasajeros ante posibles bloqueos en la vía férrea. Desde el martes, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas llevan a cabo un paro indefinido en varias regiones del país reclamando el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones y una nueva Constitución. El colectivo pide también la inmediata libertad del expresidente Castillo, quien fue detenido por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México a solicitar asilo político. La Fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción. Las protestas en Cusco han incluido ataques a locales públicos, choques con la policía e intentos de tomar a la fuerza el aeropuerto internacional.